Buenas tardes, mi nombre es Joaquín Castilla y soy investigador en el CICBIOUNE. Estamos aquí porque nos han encomendado a todo el laboratorio la misión de sacar los cuatro números correspondientes al sorteo de las camisetas firmadas por los jugadores de Atlético de Madrid y donadas por la Fundación Atlético de Madrid. Lo primero que vamos a hacer es presentaros parte del laboratorio. Primero, Asier, postdoctoral de laboratorio y Jorge también postdoctoral y al cuatro predoctorales o doctorandos, Sandra, Rafa, Carlos y Ezequiel que van a ser los responsables de sacar los números. En la cámara tenemos a Patricia que no le podéis ver ahora. ¿Cómo vamos a proceder? Primero vamos a utilizar una aplicación móvil que de forma aleatoria va a sacar un número correspondiente del 1 al número de papeletas que se han vendido. Vamos a empezar primero con Sandra y os va a mostrar el primer número. El número es el 628. Ahora vamos a pasar al segundo número. El segundo número es el 1498. Vamos a pasar ahora al tercer número. El tercer número es el 2907. Y el cuarto número lo va a dar Ezequiel. Y por último, el 359. Muchísimas gracias. Antes de terminar, queríamos agradeceros todo el laboratorio, la participación de aquellos que han entrado en este sorteo, pero no solo a ellos, sino también a todos los voluntarios de la Asociación Española de Kreuzfeld-Jakoff y la posibilidad que gracias a estos sorteos y otras actividades tenemos desde la asociación y desde los investigadores utilizar este dinero para buscar o para estudiar las enfermedades preónicas, encontrar terapias que puedan de alguna forma terminar definitivamente con esta enfermedad. Muchísimas gracias.